¿Qué tal Coffee Lovers? El día de hoy vamos a realizar el cambio de la válvula de vacío en tu máquina profesional de manera sencilla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la máquina apagada, ya que vamos a trabajar en el área de caldera, entonces tiene que estar fría para evitar quemarnos. Luego procedemos a retirar los pernos de la tapa de la máquina, dependiendo si tu máquina es una bar o barista vas a utilizar un plano o una estrella. Y ahora retiramos la tapa. La válvula se encuentra encima de la caldera y vamos a proceder con una llave inglesa a sacarla. Y ahora vamos a proceder a poner la válvula nueva. Vamos a tratar de encajarlo junto con el zócalo. Recordemos que el zócalo debe ir por debajo de la válvula de vacío, ya que si en caso se llegase a filtrar agua, va a correr por este tubo. Una vez realizado la instalación de la válvula de vacío, solo pasamos a tapar la máquina con sus respectivos pernos y ahí sería todo. Y así de sencillo realizamos el cambio de válvula de tu máquina profesional. Nos vemos en un próximo video.